La hija Nora de la hija ¿Está? ¿Nora? ¿Cómo? ¿Papá, los libros les dibujó? ¿Vamos a que le hace? Sí Algo de todos los que se le hiciste Claro, es que te conozco Ya Buenas tardes a todos Como no puedo irme con un poquito de cuento Es mi padre Yo creo que decía que está en honor de la gente Viviana Incluido en la antología Con mucho amor A la trayectoria de los papás Que lo agradezco A todos ustedes Que son grandes Por este libro Bueno, yo se dijo Él está bien anunciando Y ya he elegido Una de sus tantas creaciones Las poesías Y voy a intentar como hija Lease yo Muchas gracias Tres rosas dolientes Pasé junto a ellas En el campo santo De todos los pasos Mi pecho latía Al verlas tan tristes Me dieron espanto Que son las luces Que son las luces En la tarde libre Del ruido de los pasos La voz sanción La voz sanción Estén en el campo Cognitivo su brillo Existe el silencio Monótono El brillo Y el viento Y el viento a talir Juglar en la lejanía Muy rento En un caso Esparce su manto Las rosas Aún vivas El poder su llanto Entre ahí Las piedras Adobten sus raíces Con sus capullos Reyes del tardante Llegando a mi tumba La paz al instante Al abrir Tres rosas Tres rosas Malditas Algunas cosas A mí siempre Hasta la paz Aplausos Aplausos